Usted recordará el caso de Edward Billy Mayer, produjo extraordinarias fotografías, incluso se pudo clasificar el tipo de naves, los modelos de las naves que lo visitaban porque eran recurrentes. Bueno, desde aquellos años, en algunas ocasiones, se han podido fotografiar a estos mismos objetos muy similares. Yo aquí le presento esta investigación de Carlos Clemente y dígame usted si esta es una evidencia más o es una simple coincidencia. Ahora le vamos a presentar una serie de fotografías que han sido captadas en diversos puntos de nuestro mundo y que al compararlas con las que habría obtenido el suizo Billy Mayer en 1975, podríamos decir que son las mismas o los mismos objetos. ¿Usted qué piensa? Aquí le presentamos este trabajo. A lo largo de la historia de este fenómeno se ha criticado mucho el por qué siempre se trata de objetos diferentes y no existía un patrón que definiera una constante en los vehículos vistos por todo el mundo. Los escépticos argumentaban que cada persona tenía su propio prototipo y que esto era la prueba de que todos los materiales eran falsos. Pero esto no es así, como lo vamos a ver a continuación. Y para tal efecto recordaremos uno de los casos más importantes ocurrido en Suiza. Ahora nos referimos al contacto de Edward Milley Mayer, quien ha obtenido las mejores fotografías y filmaciones de naves de origen extraterrestre. Las imágenes, como usted puede darse cuenta, son las más claras que se han generado en torno a este fenómeno. Incluso se pudo establecer una clasificación de acuerdo a las variantes en los objetos, la cual nos ha permitido comparar estas imágenes con otras que han sido captadas en diferentes partes de nuestro mundo. El parecido de estos objetos es extraordinario, por no decir que se trata quizás del mismo tipo de objetos. Chacabal, Yucatán, una imagen fortuita en la que Marlin Palma, sin darse cuenta, captaba a este objeto, que es muy similar a una de las naves captadas por el contactado Billy Mayer. En la comparación se puede establecer que el objeto es idéntico a los fotografiados por Billy Mayer en 1975 en el mes de marzo. Aquí podemos ver que se trata del mismo objeto que Billy Mayer catalogó como la variación tipo 1, de 7 metros de diámetro con una tripulación de 3 personas. Las imágenes nos muestran al mismo objeto, eso es claro. De manera más reciente, el 7 de febrero del 2008, Jav Rashman, un fotógrafo profesional, captó también de manera fortuita a un objeto extraño, el cual, al compararlo con las fotografías del contactado suizo, resulta increíble encontrar un enorme parecido entre ambos objetos, como es el caso también de esta fotografía. Observe la comparación con los objetos fotografiados en Suiza en marzo de 1976. En este caso, el objeto captado en Londres es muy similar al tipo 3 de 7 metros de diámetro, para tres ocupantes, utilizado para viajes dimensionales, de acuerdo a lo que los seres extraterrestres dijeron a Billy Mayer. Los objetos en cuestión son muy parecidos, y al igual que el caso anterior, no nos equivocamos en decir que tal vez se trata del mismo tipo de objeto. Observen este acercamiento, es evidente lo que decimos. Y la última fotografía que muestra a uno de estos objetos, fue obtenida en la laguna Zamao, en Nayarit, por toño, durante un viaje familiar. En esta, se puede ver a un objeto que fue captado de manera fortuita, y si observamos bien, nos daremos cuenta de que es el mismo tipo de objeto de la variación número 1, catalogada por Billy Mayer. Un extraordinario parecido con los objetos fotografiados en 1975 por el contactado suizo. También, similar al caso de Chacabal en Yucatán, en estas comparaciones que hacemos con los tres objetos, podemos decir que se trata del mismo artefacto. Observe las imágenes en cada caso, podemos establecer que se trata del mismo tipo de objeto sin temor a equivocarnos. Lo cual indica que cada imagen es auténtica, nos dice que el caso de Billy Mayer lo es tan bien. Pero sobre todo, que estas inteligencias continúan visitándonos, y de cuando en cuando, aparecen en nuestros cielos. Las imágenes, como hemos visto, son muy parecidas, por no decir que idénticas, pero a final de cuentas, usted tiene la última palabra. Para los grandes misterios del tercer milenio, Carlos Clemente.